Hola amigos, amigos y amigas, gracias por acompañarnos en este su programa Fe Católica Viva, como todas las semanas con un tema bien interesante para nuestra vida, para nuestra fe, para nuestra vida en familia, de manera particular el día de hoy. Tengo el honor de tener como invitada en el estudio a la señora Viviana Martínez, quien es la coordinadora de la Pastoral Familiar o el Ministerio de la Familia Hispana en la Arquidiócesis de Denver. Gracias Viviana, ¿cómo estás? Hola Luis, bien, gracias por la invitación. ¿Cuánto tiempo llevas ya Viviana empezando a platicar sobre ti? Haciendo Pastoral Familiar o Ministerio de Familia. Con mi esposo Jorge Paredes comenzamos ya hace más de 10 años en la ciudad de Miami, originalmente, cuando nos conocimos, pero antes de eso ya teníamos un historial, cada uno por su cuenta, Jorge es de Perú, yo de Chile, yo estaba a cargo de la Pastoral Universitaria, estudiando en la Universidad Católica de Chile, en el Campus Oriente. Saludos a los chilenos que nos ven. Sí, claro, y Jorge en esa época estaba también involucrado con el movimiento de vida cristiana en Perú desde la edad del high school. Entonces siempre hubo una idea apostólica de trabajo desde joven. Nos conocimos en Miami y bueno, fue así justamente en el grupo mariano de chicos que nos juntábamos en la parroquia y luego ya nos casamos y formamos los primeros grupos de familia, familia Nazaret. Eso ya llevamos 16 años de casados, como dije, nos conocimos en Miami, somos padres de 5 hijos, 4 niños y Mariana, una niña, y siempre hemos estado involucrados desde que nos conocimos prácticamente. Después, cuando ya nos mudamos acá a Denver, la arquidiócesis de Denver, nos invitó a ser parte de la preparación matrimonial a través del programa Dios entre nosotros y ese siempre ha sido nuestro trabajo con familias, ayudando en las parroquias, con la preparación matrimonial y ahora el Señor, de alguna manera, me fue preparando todo este tiempo para precisamente dar este paso y trabajar concretamente en la arquidiócesis de Denver, en el Ministerio Hispano encargada de las familias. La mayoría de la gente con la que trabajas, perdón que haga una pregunta nacionalista o étnica, con la que trabajas en la pastoral por la constitución de la arquidiócesis de Denver, es de origen mexicano, ¿cómo ha sido este trabajar con familias de origen mexicano? ¿Somos muy distintos o son más las cosas que tenemos en común? No, son más las cosas que están en común, en general con la población hispana. En Miami hay más diversidad, tuve la oportunidad de trabajar y de hecho son mis amigos, cubanos, venezolanos, colombianos, peruanos, es bastante diversidad y al mudarnos acá a Denver, hay más personas de México, pero nos unen las mismas características en cuanto a la fe. Yo creo que nuestra unidad está en el punto de vista de la catolicidad que llevamos dentro, más de nuestro propio nacionalismo, porque al final terminamos coincidiendo en que celebramos las mismas fiestas, por ejemplo, las fiestas marianas, celebramos el nombre de los santos, celebramos el día cuando la patrona de nuestro país es el Día de la Virgen de nuestro país y hacemos una celebración. Y fíjate tú que independiente, si eres de México, Colombia, Perú o Chile, siempre va a estar rodeado de familias, siempre va a haber comida, siempre va a haber música. Entonces, en realidad es más las cosas en común lo que nos une, que la propia nacionalidad y las características propias de cada país. En realidad ese punto nos enriquece más como hispanos. Cada país latinoamericano, cada país del mundo quizá que tiene presencia católica, tiene una patrona, una advocación mariana que es la patrona. En México, Guadalupe, en Cuba, la caridad del cobre, en Venezuela, la Virgen de Coromoto, en Colombia, la Virgen de Chiquinquirá. ¿Cuál es la de Chile? La de Chile es Nuestra Señora del Carmen, la Virgen del Monte Carmelo, es nuestra patrona. La celebramos el 16 de julio, es una fecha muy linda, muy importante. Y déjame decirte que aunque uno no está en el país, como sucede conmigo, y estoy segura que con muchos chilenos siempre nos acordamos ese 16 de julio y tratamos de hacer algo especial, como ir a misa o una comida con empanadas o algo chileno para recordarnos que somos de allá. Mi hijo mayor fue bautizado el Día de la Virgen del Carmen. ¡Qué lindo! Mariano. Mariano, entonces. Bueno, de manera particular, nos decías, ahora trabajas en la arquidiócesis de Denver como responsable de la pastoral familiar. ¿Qué se pretende hacer? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es lo que te corresponde a ti en este trabajo del ministerio con la familia hispana? En líneas generales. Sí, claro. Estar a cargo de la pastoral familiar significa enfocarme particularmente en los matrimonios y las familias que viven aquí en la arquidiócesis de Denver. Y me he encontrado con familias, con matrimonios, con un celo apostólico increíble que quieren trabajar para la iglesia. Los movimientos apostólicos están presentes también con un gran fervor. Pero también estoy consciente de los desafíos y la realidad que estamos viviendo en general. No solo los hispanos en general, como la realidad del matrimonio y la familia. Entonces, hay muchas iniciativas principalmente para promover la fe, acercarse al Señor, acercarse a nuestra madre, pero también ir en ayuda inmediata a la crisis que están pasando los matrimonios y la familia. No todo es negativo acá. O sea, hay desafíos, hay planes, hay realidades concretas, pero también estoy muy impresionada de todo el fervor apostólico que he encontrado especialmente en la comunidad hispana. Y los desafíos los ha tenido la iglesia siempre, en distintos niveles. Sí, sin duda, el día de hoy vivimos una cultura mucho más secular, mucho más tratando de sacar a Dios de cada ambiente de nuestra vida, pero los desafíos han estado ahí siempre. Has hablado varias veces, en estos pocos minutos, de movimientos. Ya sea el movimiento del que tú venías, el movimiento de tu esposo, los movimientos con los que trabajan acá. Brevemente, ¿en qué consiste un movimiento? ¿Y cuáles son los movimientos que existen aquí en la Arquidiocesis de Denver? Sí. El Espíritu Santo, como muy bien nos dijo Juan Pablo II en el año 2000, cuando convocó a todos los movimientos apostólicos en Roma, nos dijo que el Espíritu Santo convoca muchos carismas en la iglesia. Y el carisma es parte de tu espiritualidad, lo que tú estás llamado a reflejar cuando te quieres acercar a Dios, la forma como te acercas a Dios. Entonces, reparte todos estos carismas, pero con una misma misión, una misma misión, que es el acercarse al Señor y vivir la fe. Entonces, es muy lindo porque sabes que tuve la experiencia de reunirme, he convocado a todos los líderes del movimiento del Arquidiocesis, nos reunimos, hemos formado el Consejo Arquidiocesano del Ministerio de la Familia Hispana, y justamente reflexionamos en torno a ese punto, de que todos vivimos un carisma diferente a través de la propia espiritualidad, en mi caso, la espiritualidad del movimiento de vida cristiana, y otros movimientos más en esa reunión están, por ejemplo, los cursillistas, están también los del movimiento de familia cristiano católico, está el movimiento carismático, están los encuentros matrimoniales, las comunidades de base, que si bien no son movimientos, pero ellos se congregan en los hogares también con un mismo carisma de la fe, y prevención y rescate. Ahí hago también hincapié de que estamos en búsqueda de todos estos movimientos u organizaciones católicas que están enfocadas específicamente en el matrimonio y la familia. Entonces, esos que nombré son los que están aquí participando. También hay representantes del catecumenado, también hay representantes del Opus Dei, representantes de los focolares, el Arquidiócesis de Denver. Muy bien, ¿y el movimiento de vida cristiana a través de ti? Claro, el movimiento de vida cristiana, con muchas iniciativas, principalmente aquí en la ciudad de Denver, con una iniciativa muy linda, que es Cristo en la ciudad, Christ in the City, en donde particularmente están haciendo la labor social, la ayuda de los desamparados en las calles. Muy bien, se nos acabó el tiempo del segmento número uno, pero ustedes no le cambien, volvemos en menos de un minutito. Esto es Fe Católica Viva. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. El día de hoy estoy conversando con Viviana Martínez, quien es responsable de la pastoral familiar en la Arquidiócesis de Denver, particularmente con las familias hispanas, y que hoy nos está hablando de su ministerio, de lo que hace. Ustedes, estoy seguro, los que nos están viendo, son parte de una familia, ya sea que eres esposa, esposo, hijo, hija, papá, mamá. En las parroquias de la Arquidiócesis hay grupos que sirven y que atienden a estas familias. Si no sabes a dónde acudir, ojalá que nuestra editora pueda poner aquí el número de teléfono de Viviana Martínez, que te puede dirigir a un retiro, a una experiencia, a una charla, a una sesión, a una clase, a un grupo, a una comunidad, que te pueda ayudar a vivir más fielmente tu vocación de familia. ¿Lo dije bien? Excelente, Luis. Gracias. En este trabajo de pastoral familiar, tienes menos de un año en este trabajo. Digo, ya oficialmente, como bien nos dijiste, llevas años trabajando en esto, pero formalmente en la Arquidiócesis de Denver tienes menos de un año. ¿Cuáles son las iniciativas que se han comenzado a llevar a cabo en la Arquidiócesis para fortalecer la vida familiar? E incluso después, si nos quieres decir algunas que no se han concretado todavía, pero que vienen en los próximos meses. Sí. Básicamente te mencioné en el segmento anterior esta reunión con los líderes de movimiento. Lo que queremos hacer es justamente apoyarnos mutuamente y trabajar específicamente con temas de matrimonio y familia. Calendarizar para que el público sepa si quiere un retiro de matrimonio, si quiere una actividad con las familias, si hay algún fin de semana de matrimonios nada más. Entonces, todo esto lo queremos siempre estar comunicando. Y sí, por favor, comuníquese, vaya a la página nuestra, donde está el Ministerio de la Familia Hispana, centrosanjuandiego.org, línea oblicua, familia, luego lo van a ver en la pantalla. Entonces, ahí están todas estas iniciativas. Básicamente, enfocándonos en el matrimonio y enfocándonos en la familia. Otra iniciativa que me parece muy interesante y he recibido muy buena opinión, principalmente de los párrocos, es justamente el querer llegar a las parroquias y trabajar para formar una pastoral familiar parroquial. Entonces, lo que estamos haciendo como primera instancia es convocando a estos matrimonios líderes de cada parroquia para que tengan un tiempo de formación. Hemos creado el diploma en el Ministerio de la Familia Hispana para que estos matrimonios reciban formación en cuatro áreas, básicamente. Todo lo que tiene que ver con el magisterio de la Iglesia Católica, las cartas apostólicas y lo que aparece en la Biblia acerca del matrimonio y la familia, el dogma. Todo lo que tiene en relación con el liderazgo. Cómo ser buen líder, cómo dirigir un buen grupo, cómo convocar en tu parroquia. El tercer módulo tiene relación con el acompañamiento de matrimonios en crisis. La psicología. Exacto, un psicólogo nos va a dar las herramientas para nosotros poder acompañar a estas parejas que están pasando un momento de crisis. Y el cuarto punto es planear esa pastoral familiar de acuerdo a la realidad que hay en las parroquias. Si la parroquia tiene matrimonios jóvenes, entonces se crea una comunidad de matrimonios jóvenes. De acuerdo, si necesitan preparación matrimonial, personas que estén formadas para la preparación matrimonial. Entonces, en conjunto con los movimientos que ellos también están muy interesados en recibir esta capacitación, queremos refrescar, reanimar, impulsar esa pastoral familiar, enfocándonos básicamente en aquellas familias que todavía están un poco dudosas en comprometerse, que van a misa pero todavía no encuentran un espacio. Entonces, ahí es donde queremos llegar. Particularmente, hay varias áreas que buscamos dentro de la pastoral del Ministerio de la Familia Hispana para promover todo lo que es formación a través de este diplomado, que el que esté interesado también se puede comunicar con nosotros. Hay un tiempo de formación, como dije. También en la preparación matrimonial, los que quieran casarse por la iglesia pueden empezar todo el proceso en la parroquia o a través del ministerio. Estoy y estamos asistiendo a unas clases del Tribunal Metropolitano para poder ayudar como advocacy, como ayudantes en todo el proceso de las anulaciones, que eso también es muy importante. Me he encontrado con algunos matrimonios que les gustaría empezar este proceso y, bueno, ahí vamos a estar ayudando en eso también. En cuanto a la labor espiritual, tenemos algunas iniciativas, como por ejemplo, la Virgen Peregrina, que después te voy a hablar... Es por eso que tenemos este maje. Exacto. Después te voy a dar un poco más de detalles de la Virgen Peregrina. También el trabajo con las Madres Solteras a través del Proyecto Gabriel. Vienen aquí al Centro San Juan Diego y prestamos ayuda, pero no se va a quedar en una ayuda material. También va a comenzar un grupo de madres solteras, madres que son las responsables del hogar, y a ellas también les queremos dar este apoyo espiritual y también este apoyo psicológico en darles las herramientas para que ellas sean responsables y puedan llevar adelante su familia. Para, por ejemplo, el Día de San Valentín, organizamos, tuvimos mucho éxito el año pasado, una cena romántica con un tema relacionado con el matrimonio. Este próximo San Valentín vamos a tener la presencia de Ricardo y Lucía Luzondo, ya los que lo conocen, van a ver que se va a armar la fiesta al final con ellos y con sus temas. Entonces, en mayo, a finales de mayo, con los movimientos vamos a tener un Día de Campo, la familia hispana va a celebrar la vida, vamos a hacer picnics, vamos a tener gente que nos va a hablar, música, en un día en un parque. Entonces, hay varias iniciativas que no solo enfocan al matrimonio y la familia en la parroquia, sino como en general en toda la arquidiócesis a través del ministerio. Usted, entonces, con su familia, si está diciendo, quizá alguna de estas actividades me vendría bien a mí, los movimientos, hace muchas actividades, la pastora de Arquidiocesana, recuerda en la página web, centrosanjuandiego.org, diagonal, familia, donde puede encontrar temas, reflexiones, videos, muchísimas cosas para enriquecer su vida familiar. Realmente hay muchos recursos por ahí. La cena de San Valentín es una excelente excusa, ¿no? Porque es una excelente excusa, digo, la fiesta popular de San Valentín, muchas veces los matrimonios van a comer a algún lugar, la pasan bien, pero si pueden venir a comer, igual, rico, va a ser aquí en Centro de San Juan Diego. Sí, va a ser en Centro de San Juan Diego. Digo aquí porque los que no saben del estudio están en Centro de San Juan Diego. Sí, sabes que dimos una opción diferente este año y tuve un muy buen recibimiento. Y la opción diferente fue justamente eso, que un día de San Valentín, que usualmente sales afuera a comer a un restaurante, recibieras algo más que la cena y el momento del romanticismo con tu esposo, con tu esposa, sino recibir un tema que te hiciera reflexionar y pensar en cómo está tu relación. Y eso sí, fue muy bonito verlo en las parejas que asistieron al evento. Muy bien, excelente. El trabajo de la pastoral en familias, decías hace un momento, es especialmente importante hoy en día por los retos que presenta la familia hispana. ¿Cuáles sean algunos de esos retos fundamentales que las familias de hoy en día tienen que vivir como matrimonio con sus hijos para ser familia? Sí, recuerda que hay un tema de inmigración muy fuerte en la comunidad. Entonces hay muchas familias que están separadas, están rotas por temas inmigratorios. Son las madres o son los padres los que tienen que llevar toda la responsabilidad, lamentablemente no están unidos. Pero no solo por tema de inmigración, también hay tema del divorcio, de la separación, hay muchas heridas, se ha perdido el verdadero sentido del sacramento del matrimonio. Hay muchas parejas que todavía no lo reciben, pero sí viven juntas. Entonces, esa es la gran problema que encontramos, la relación entre esposo y esposa, y no solo ahí, sino también la ruptura que hay entre la relación entre los padres y los hijos, especialmente los adolescentes. Entonces, la necesidad que muchas veces se presenta es justamente la formación de los padres para poder dar instrumentos de educación a sus hijos. Si las familias están bien, la sociedad está bien. Si las familias están bien, la iglesia está bien. Así que tu trabajo es muy importante. Gracias. Gracias. No le cambien. Ya volvemos por un segmento más de Fe Católica Viva. Hola, mi amor. ¿Sabes qué día es hoy? ¿Cómo olvidarlo? Es nuestro aniversario. Eres lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. ¿Te acuerdas hace cuánto estamos juntos? Tres años. Jamás pensé sentirme tan feliz. Te tengo una sorpresa. Este anillo es hermoso. Y es de compromiso. Sí. Es lo único que nos falta. Casarnos como Dios quiere. Me imagino la cara de felicidad de mis papás. ¿Qué harás hoy por tu matrimonio? Un mensaje de la Campaña Católica para la Comunicación y portumatrimonio.org Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estoy conversando con Viviana Martínez, quien coordina la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Denver, de manera particular con los hispanos, y que nos está hablando de las muchas iniciativas, de los muchos programas que existen para fortalecer la vida de nuestras familias, lo cual es esencial para nuestros hijos, para la sociedad, para la iglesia, para todos. En este tercer segmento, Viviana, quieres hablarnos de una iniciativa muy particular. Le llamas la Virgen Peregrina. Cuéntanos de ella, por favor. Sí. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? Mira, nosotros como católicos tenemos una gran bendición, que tenemos una madre, y nuestra madre es María. Y ese sentimiento profundo maternal de la madre de Dios, de alguna manera es lo que tenemos que infiltrar en los matrimonios, en la familia. Entonces, surge esta idea de la Virgen Peregrina, justamente para promover la oración, para promover la unidad de la familia, y este es un trabajo silencioso. Ella es la absoluta responsable de lo que va a ocurrir cuando llega al hogar. La Virgen Peregrina, bajo la vocación de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿y por qué elegimos la imagen de la Virgen de Guadalupe? Justamente por ese mensaje tan profundo que nos da, de decirnos, ¿por qué te preocupas, hijo mío? Que le dice a San Juan Diego, si yo estoy aquí, que soy tu madre, tu mamá. Entonces, hoy en día, con todas las preocupaciones y desafíos que existen en la familia, un poco recordarles a los matrimonios y a las familias de que está nuestra madre, nuestra Señora de Guadalupe, diciéndonos eso. ¿De qué te preocupas que yo estoy aquí? No sé si te ha pasado, Luis, cuando tú tienes una visita en tu casa y es una visita que tú estás esperando, que es muy agradable, y te trae como un momento de paz, de relajación, de que realmente disfrutas mucho esa presencia y no quieres que se vaya. Un poco eso es lo que nos pasa cuando recibimos a nuestra Madre Santa María en nuestros hogares. Es una visita especial que nos hace, curiosamente, ha coincidido con muchos testimonios que dice, justo llegó en el momento preciso. Siempre me toca escuchar eso, llegó en el momento preciso, mira, justo estaba pasando esto y llega ella. Entonces, lo que le pedimos a las familias es que la tenga por una semana mínimo. ¿Que tenga qué? La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en su casa, que tenga la imagen de la Virgen, la ponga en un lugar como así la vamos a poner, exacto, en tu casa, en la entrada, para que las personas que evitan en tu casa la vean, que está ahí, si quieres le pones unas flores como una invitada especial. Y la idea es que convoques a los miembros de tu familia para que hagan una oración, pongan en común las intenciones, pongan en común sus preocupaciones. La idea final es que ellos puedan rezar el rosario. El punto es que hoy la cultura del rosario se está perdiendo un poco, entonces por esto también queremos reforzar y recordar la importancia del rezo del rosario. Entonces, si la familia está preparada, la imagen va acompañada de todo el folleto, de la explicación de por qué ella está en tu casa, qué significa la Virgen peregrina, cómo vas a rezar el rosario en familia, cómo vas a poner en común las intenciones, etc. Familia y amigos, vecinos, a los que quieras. Sí, sí, puedes invitar a los amigos. Por eso no es necesariamente que la vas a tener una semana. Me ha pasado, por ejemplo, que una familia la pide, la tiene una semana en su casa, pero la pide la suegra, la pide la prima, la cuñada, la vecina. Entonces yo sé que ella o la persona que está coordinando esta iniciativa, sabe que esa persona en particular la va a tener unas cinco o seis semanas, pero no va a estar tirada en un rincón de la casa ni guardada en la caja. Está con otras familias. Y anda tú a saber, Luis, qué está generando en el corazón de esas personas la presencia de nuestra madre. Y se trata de una imagen como esa. ¿Cuántas tenemos en este momento peregrinando en Arquidiócesis? Tenemos seis peregrinando en diferentes lugares con diferentes familias, obviamente. Y la idea es, si hay requerimiento de un grupo en particular, por ejemplo, si en tu parroquia hay una agrupación que quiera hacerse cargo de esta imagen de la espiritualidad de la Virgen Peregrina, nos podemos poner de acuerdo y les puedo hacer llegar una para que tenga para su comunidad y la haga extensiva en las familias de su comunidad. Qué bueno. Entonces, si usted nos está viendo y dice, ahí me gustaría empezar un grupo de rezo del rosario. No tiene que ser diario. Ojalá sea diario, pero puede ser semanal. Sí. ¿Sabes que hay un santo, no recuerdo bien el nombre, que dice que es más difícil rezar un rosario al mes que un rosario todos los días? Así que es como hacer ejercicio, ¿no? Una vez que tú te ejercitas, ya te resulta fácil. Entonces, si usted dice, yo quiero empezar un grupo, invitar a mis amigas y a mis familiares, hermanos, hermanas, y que esté peregrinando por las casas de los demás para traer reconciliación, para traer momentos de oración juntos, simplemente tienen que llamar al número tuyo y tú, la Oficina Hispana de la Arquidiócesis, les proporcionará una imagen, una guía de cómo rezar el rezo. Incluso si no sabe cómo rezar el rosario, la guía se lo va a explicar y se la vamos a prestar, a prestar porque nos las tienen que volver porque queremos que vaya a otras casas por meses incluso. Sí, la Virgen Peregrina, ella sigue caminando. En la página web hay un formulario de registro. Tú ahí puedes poner tus datos y ya nos contactamos contigo. Y esta consagración a la Virgen 33 días hacia un glorioso amanecer, un retiro personal. ¿Cómo preparar, como preparación para la consagración a María? Sí, tuve la oportunidad de conocer al Padre Michael, que fue a la parroquia de San Agustín en Brighton y nos habló de cómo surgió este librito, 33 días hacia un glorioso amanecer. Básicamente, él se resume lo que nos cuenta Luis María Monfort en el tratado de la verdadera devoción a la Virgen María. Entonces, lo que hay al final es la consagración, la perfecta consagración a la Virgen. Pero antes de que tú la hagas, como una oración cualquiera, tienes 33 días para ir reflexionando en torno a lo que significa esa consagración, esa perfecta entrega de tu vida a nuestra madre. Entonces, cada día, no te toma más de un minuto, te va enseñando qué significa cada uno de los elementos que están presentes en la consagración. Lo lindo es que esta consagración la ha hecho el Papa Juan Pablo II, Maximiliano Colve, explica su experiencia con la cercanía que tenía con nuestra madre Santa María y también la madre Teresa de Calcuta. Entonces, nos hace sentir, son santos que están en nuestra vida muy presentes, entonces nos hace sentir muy cercanos a ella. Lo otro interesante es que no lo vas a empezar a leer cualquier día. Aquí hay una página dentro de este folleto en donde te dice exactamente cuándo comenzar para reflexionar durante estos 33 días. ¿Y por qué? Porque el día que vas a hacer tu consagración es un día de una fiesta mariana. Basta que lo hagas una vez en tu vida, Luis. Lo que pasa, para María, ella no se olvida de eso. Ella recibe tú lo que estás entregando, tu consagración, y ya no te olvidas. Tú sí te olvidas. Lo más probable es que después uno es el que se olvida de que ha entregado toda nuestra madre. Entonces, este mismo folleto, tú puedes despegar esta última página y ponerlo en un cuadro para que te recuerde que tú entregaste todo a ella. Hay testimonios muy lindos de esta consagración. Nuestra madre nos prepara el corazón para la vida, para los desafíos que tenemos, y nos llena, nos endulza las cruces, porque la cruz va a estar ahí, pero ella nos endulza las cruces. Y como madre que vivió siempre esta dinámica de dolor, por alegría, nos hace vivir esta dinámica también, para acercarnos más a ella, y principalmente estar cerca de su hijo. Entonces, todo esto es totalmente gratis para quien quiera iniciar su grupo del Rosario, para quien quiera iniciar su grupo de la Virgen Peregrina. Llena la solicitud, centrosanjuanjuego.org, diagonal, familia, y usted va a poder encontrar, navegando ahí, la forma para solicitar a la Virgen Peregrina. Va a recibir una imagen de la Virgen, va a recibir también un folleto de cómo rezar el Rosario. Si necesita Rosarios, le podemos conseguir Rosarios. Sí, va con Rosarios. Va con Rosarios, perfecto. Con Rosarios ya para su grupo, y este librito también totalmente gratis para todos los que quieran hacer esto. Entonces, lo que queremos promover es el rezo del Rosario. La familia que reza unida, se mantiene unida. Realmente, la oración y la consagración a nuestra madre es fundamental para la vida de la familia, y ha tenido gran aceptación. Sí, unos testimonios muy lindos. Recuerda que el Rosario es la oración de la familia y para la familia. O sea, realmente, nos convocamos nuevamente a contemplar el rostro de Jesús a través de nuestro... Deberíamos incluir los testimonios. Quizá que le escriban aquí atrás en qué familia ha estado y algún pequeño testimonio para ir llenando... Hay, en el paquete, con las instrucciones, hay una página en donde la persona que lo tiene puede escribir la razón por qué la pidió y también qué significó tenerla en su hogar. Eso es lo que estamos colectando. Muy bien. Muchas gracias, Viviana, por el trabajo, por las familias hispanas aquí en Denver. Y a todos ustedes que nos están viendo, de verdad, solo lo único que tienen que hacer es ir a la página o llamar directamente a Viviana Martínez y decirles, yo quiero empezar un grupo de la Virgen Peregrina, me comprometo a dos meses, me comprometo a tres meses, cuatro meses, seis meses y con gusto le facilitamos todas las cosas que hemos dicho aquí. Gracias, Viviana. Gracias, Luis. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana en Fe Católica Viva. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!